Varias parejas, no han tenido demasiada fortuna, ha tenido varios cambios con Marilyn Pla, primero con Lizzie y Stelman en la temporada pasada. Y esta es la primera temporada, la segunda temporada que compiten juntos, ella es de origen canadiense. Vamos a ver en esta primera oportunidad, en un europeo, Vanessa James, Janet Conner. Muy bien, la espiral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dá un minuto! ¡Ahora sí! El triple salco lanzado, el twist de antes tenía que haber sido triple, lo ha hecho doble. ¡Va más rápido él! ¡Ahora! Perfecta esta, al cambio de pie, ¡muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Muy bien, muy bien. De los mejores programas que he visto ya, Yannick Bonner, quizá no hayan encontrado la pareja adecuada con Vanessa James. Ha sido estupendo esta patinadora que compitió de origen, ella nació en Ontario, pero compitió por Gran Bretaña internacional. Tiene 21 años, pero que se ha venido a vivir a París para precisamente entrenar y competir con Yannick Bonner, que lleva buscando una pareja que le dé cierta solvencia. Empezó con Marilene Pla, luego las lesiones finalmente retiraron a Marilene. Lucy Stalman prácticamente ha sido un visto y no visto, el año pasado apenas pudo competir y ahora ya sí. Han hecho muy buen programa. Y es muy poco habitual ver dos patinadores negros competir. No es un deporte este patinaje artístico en donde haya muchos patinadores de raza negra. Tenía que haber sido un triple twist, ha hecho doble, doble giro longitudinal en el eje. Eso tenía que haber sido un triple, ha perdido ahí una puntuación valiosísima. Y este ha sido estupendo, triple salco lanzado. Muy buen programa, entrenados por Villegolan. Ahí lo tienen, a ver si este año consiguen tener un buen resultado, porque además lo está necesitando la Federación Francesa en la categoría de parejas. Desde que se retiraron, Sara Bitbol y Stéphane Bernardino han vuelto a levantar cabeza. Les van a quitar un punto. Han pasado el tiempo. Y no han conseguido su mejor nota. Tenían esta temporada 44,34. Pero se van a la tercera posición.